Caminando voy Que así debe ser Yo no dejo de soñar Ni me detengo a pensar Lo que de mi dirán Mejor les canto Porque como pagar Que nos quieran así Y que canten conmigo Gracias Gracias por tanto cariño El aplauso hoy Es para ustedes De nuestro corazón Gracias Gracias Sí Gracias por tanto amor Caminando voy Hace tiempo ya Y ustedes siguen ahí Gracias Gracias Por hacernos felices Gracias Días Caminando voy Y así debe ser Yo no dejo de soñar Yo no dejo de soñar Y me detengo a pensar Lo que de mi dirá Mejor les canto Mejor les canto Yo no dejo de soñar Yo no dejo de soñar Mejor les canto Lo que de mi decir Yo no dejo de soñar Lo que de mero Yo no dejo de soñar